No es el de la tranquilidad y la seguridad. Para la paz, se necesita coraje. A continuación, primera página, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Siete, tres minutos de la mañana de vuelta con mucho más de primera página. ¿Listos? Estamos para iniciar conversación con Juan Barreto, coordinador nacional del partido Redes, integrante del gran polo patriótico, además exalcalde metropolitano de Caracas. Señor Barreto, buenos días. Buenos días. Bienvenido a la primera página. Bienvenido a Globovisión. Gracias. Hay varios temas sobre los cuales queremos conversar con usted. Por supuesto, el primero de ellos tiene que ver con esta iniciativa que ha tenido el presidente de la República, Nicolás Maduro, respecto de convocar a una asamblea nacional constituyente. ¿Es pertinente en este momento una asamblea nacional constituyente? Yo veo que en el escenario no hay ninguna otra propuesta coherente. La oposición se niega a ir a la asamblea constituyente, pero creo que lo hace más por el convocante, para debilitar al convocante, para restarle legitimidad. Todo lo que proponga Maduro lo van a negar. Creo que es una estrategia de debilitamiento del poder que la Constitución le otorga al presidente Nicolás Maduro, más que una contrapropuesta. Porque si la oposición dijera, no estoy de acuerdo con esto, pero propongo esto, uno diría, bueno, están poniendo sobre la mesa un elemento discutible, de carácter racional, pero no es así. Lo que la oposición dice es que hay que ir a elecciones, las que están pautadas, las que serían las elecciones regionales. Ahora, yo me pregunto, en este momento, con este estado de crispación, ¿será posible ir a elecciones regionales? Yo creo que si en estas condiciones vamos, sin que se haya hecho un piso político de entendimiento, nos podemos matar, ¿sabes? Y eso parece que no lo está considerando la oposición. Parece que están demasiado ávidos de poder, que quieren ocupar estos espacios, cueste lo que cueste, y no están pensando de verdad en la necesidad que tengamos un país. Te voy a decir una cosa, esto no es un problema legal, este es un problema ante todo jurídico. Y te pido, por favor, que me permitas desarrollarlo un poquito. Mira, en Colombia, Uribe decía que no había condiciones para la paz y que la paz democrática era la guerra a la FARC. Y se empeñó en liquidar a la FARC militarmente y no pudo. Llega Santos y Santos llama a un proceso de paz engorroso, difícil, e incluso pasándole por encima leyes nacionales e instituciones. A tal punto que la FARC ahora va a tener seis senadores, 26 diputados, los guerrilleros van a cobrar un sueldo, se crearon zonas especiales, se creó un espacio legal que se llama ley transicional. Y se le está pasando por encima incluso a parte del marco legal colombiano, con tal de lograr la paz. ¿Y qué ha pasado en Colombia? Mira, la economía ha mejorado, se disparó el Producto Interno Bruto, los bonos de la deuda de Colombia subieron y subió la calificación de riesgo, porque en la medida que tú logras la estabilidad política, logras la legitimidad, logras la gobernabilidad y produces un efecto económico. Entonces, lo que está en juego en primer lugar es, ante todo, un problema político. Entonces, lo que se enredan en términos leguleyos, que si la Constitución dice, que si no dice, que si puede convocar o no puede convocar, están perdiendo de vista que el problema es fundamentalmente político y de falta de entendimiento y que hay que crear algún escenario, algún espacio. Claro, pero eso nos obvise para darle cumplimiento a algunas exigencias que hacen algunos sectores. Por ejemplo, le pregunto, usted no fue constituyente del año 99, pero estuvo muy cercano a la Asamblea Nacional Constituyente, algunas de sus comisiones, efectivamente. Ahora, profesor Barreto, a juicio de algunos juristas, abogados constitucionalistas, y figuras incluso que estuvieron en esa constituyente del año 99, consideran que se le debe consultar al pueblo venezolano si quiere o no quiere ir a un proceso constituyente, porque según lo que expresa el artículo 347, pues el poder constituyente originario reside en el pueblo venezolano. ¿Usted qué opina? ¿Se le debe o no se le debe consultar al pueblo? Yo creo que sería gracioso, sería importante, sería, le daría mucho más legitimidad a la convocatoria. Y nosotros estuvimos brevemente con la comisión constituyente allí en Miraflores, y yo fui uno de los que dije, bueno, mire, la comisión y el presidente deben estudiar la posibilidad de llamar a un referéndum que ratifique el llamado que ha hecho el presidente de la República. Yo creo que eso se está estudiando, ojalá así sea. Isaías Rodríguez, que llegó a incorporarse como vicepresidente de la comisión, es partidario de eso también. Es decir, hay gente que está incluso dentro de la comisión que es partidario que se haga esa consulta. Ahora, más allá... ¿Y qué feedback hubo, por lo menos, del presidente de la comisión? Bueno, tomaron nota, tomaron nota, no se pronunciaron, y no tenían por qué hacerlo en ese momento si aún no lo habían considerado. Ahora bien, el hecho de que se llame o no a un referéndum, a una consulta popular, que como te digo, es válido, es legítimo, sería importante, y llegaría de legitimidad popular esa convocatoria, no niega el derecho que tiene el presidente de convocarla. Pero te voy a decir más. La oposición pudiera, por ejemplo, condicionar, condicionar. Fíjate, nosotros fuimos a esa reunión, previo a una reunión que tuvimos el Partido Comunista, bueno, es decir, el PPT, los Gallones, PRT, varias organizaciones indígenas, Evolución, OCIBU, etc., Cátedra Huayquepur, y nosotros allí hicimos varias propuestas. Nosotros le hemos dado un sí condicional a eso. Nosotros queremos saber... ¿Cuál es ese sí condicional? Bueno, queremos saber cómo se participa. Porque si Will Rangel, por ejemplo, y la central bolivariana, que ha fracasado y lo que ha hecho es aplastar la lucha de los trabajadores, es el que va a decidir quiénes son los trabajadores, no participamos, pues así no, así no, compadre, no me lleve amarrado. Si quien va a decidir quiénes van a representar a los pueblos indígenas son los mismos sectores y factores que hasta ahora han venido bloqueando el acceso de los pueblos indígenas a la toma de decisiones, a los recursos, a mayor participación y mayor democracia, así no vamos. Entonces, tiene que haber una apertura donde los convocantes y la forma de convocarse sea mucho más amplia. Eso es lo que hemos dicho. Es decir, quizás, para explicarlo, profesor Barreto, usted está diciendo que la posición del Partido Redes y de algunos otros grupos del Gran Polo Patriótico es esperar las condiciones de las bases comerciales para decidir si van o no a la Asamblea Nacional. En principio saludamos el llamado, creemos que es una ventana, un resquicio que se abre, que por precario que sea, que por pequeño que sea, hay que aprovecharlo para crear un escenario legítimo de discusión donde factores que además vayan más allá de la polarización de los dos bloques, entren en juego y le digan algo al país. Pero, por ejemplo, yo voy a proponer unas reglas de juego ahorita. Vamos a ver si la oposición lo toma. que nadie de los que son hoy diputados o miembros del alto gobierno se puedan postular. Que ninguno de los que se postule y quede constituyente puede optar cargos públicos en los próximos cinco años. Vamos a ver, pues, para que sea una Asamblea Constituyente que tenga un carácter de verdad un poco menos sesgado por los intereses coyunturales. Hablando de sesgo, profesor, se dice que... Ponte este caso que se discuta por bloques problemáticos y que se vaya consultando al pueblo en elecciones, en referéndum consultivo, cada uno de los bloques que la Asamblea apruebe. Por ejemplo... Bueno, se supone que luego del resultado final debe ser sometido a referéndum. Pero que se haga por bloques, que se haga por bloques progresivamente, para que la gente vaya participando en la discusión y pueda ir aprobando lo que... Bueno, si se dan condiciones, por ejemplo, como esa, mira, encantado de la vida, vamos. Ahora, si no se dan esas condiciones, ¿cómo hace uno? Hay algunos datos que ya ha ofrecido el propio convocante, el que tiene la iniciativa, en este caso, que es el presidente Nicolás Maduro, y él ha hablado de que sea una Asamblea Nacional Constituyente de aproximadamente 500 constituyentes, de los cuales 250 sean elegidos de forma sectorial, es decir, trabajadores, amas de casa, indígenas, comunidad sexodiversa, madres, etcétera, etcétera. Y otros 250 de una circunscripción municipalizada. Hay quienes aseguran que esto viola el principio de igualdad en el voto, que por qué se va a elegir a discrecionalidad por sectores. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto de esta circunscripción? Que eso hay que barajarlo y abrirlo más también. Por ejemplo, nosotros hemos considerado, y lo vamos a redactar y lo vamos a presentar, que se puede hacer una convocatoria territorial en tres niveles. Una circunscripción nacional, como en la Constitución del 99, una circunscripción estadal, regional, y una circunscripción municipal, donde además se garantice el derecho de las minorías y la representación proporcional. Una cosa que no se está pensando. Otra cosa que nosotros decimos, está bien que los sectores sociales estén representados, pero que no sea ese desbarajuste de sectores sociales, que sean tres o cuatro grandes bloques de sectores sociales, y que además su presentación sea libre. Es decir, que no esté pautado y circunscrito a lo que un sector, en este caso el Ejecutivo, diga que son los sectores que deben participar y las personas que representan ese sector. Por ejemplo, que en el sector obrero, la oposición pueda presentar sus candidatos. Nosotros, los que estamos en una posición intermedia, podamos presentar también nuestros candidatos y que el gobierno presente a sus candidatos al sector obrero y que todo el mundo pueda ir a participar. Claro, pero quizá en ese escenario, vamos a colocar un ejemplo, profesor Barreto. Juan Barreto Cipriani es trabajador de Benalúm. Por ejemplo, puede elegir, además del trabajador sectorial, de los trabajadores, también el territorial. ¿Qué pasa con Gabriel López? Que no es trabajador de Benalúm, sino solo... No, tendría que votar, además, de manera universal. Es decir, Juan Barreto tendría dos votos y Gabriel López solo uno. Podría, con los pueblos indígenas, pasa así, y esto es un presidente jurídico. Los pueblos indígenas presentan, ponte a través del Partido de Evolución, o ASI, o Cátedra Gawaica y Puro, presentan sus candidatos y después los criollos también pueden votar por esos candidatos. Claro. Es decir, la universalidad del voto, que la postulación sea por sectores, me parece bien, ahora que el voto sea universal. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a analizar también la constitución de esta comisión. El respeto al derecho ajeno es la paz. Seguimos con Primera Página 7, 14 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Juan Barreto, del Partido Redes, integrante del Gran Polo Patriótico, continúa con nosotros. Han dicho desde la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y el propio jefe de Estado y otros miembros del gobierno, que uno de los objetivos de esto no es cambiar la constitución de Chávez, la constitución del 99, sino incorporar algunos elementos, sobre todo los de carácter comunal. Ahora le tengo dos consultas, profesor Barreto. Si ese es uno de los objetivos, ¿por qué no hay integrantes de los consejos comunales o de las comunas en la comisión presidencial? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo que ya rechazó el electorado venezolano en la reforma que se propuso en el año 2007, que tenía algunas de esas características? Bueno, mira, fíjate tú. En primer lugar, para terminar la idea anterior, nosotros hemos trabajado esa idea varias veces. Fíjate este librito que te traje para regalártelo, bien bonito. Lo escribí en el 2006, Poder Popular, Poder Constituyente. Este es un tema que nosotros hemos venido trabajando siempre. De manera que no somos ningunos improvisados, que ahora es que estamos estudiando el asunto. Este también fue un folleto que sacamos hace aproximadamente dos años, la gente de La Guarura, con Carlos Carles, también sobre el tema constituyente. Mira, si el llamado, si la convocatoria constituyente no es inclusiva, no es amplia, no es heterogénea y la hace un solo sector, tomando en cuenta sus propios intereses, va a ser como una persona que se mire el ombligo, que se mire en el espejo y no va a incorporar a nadie y lo que va a traer es más decepción y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si hay una apertura y una incorporación en términos de igualdad de todos los sujetos sociales, podría ser un éxito y podría ser un ingrediente para la paz. Ahora, tú me preguntas. Le pregunté por qué no hay integrantes de comunas o de funciones regionales en la Comisión. Eso se lo tienen que preguntar los integrantes de la Comisión. ¿Y qué pasa por eso? Una de las cosas que nosotros planteamos y que sé que plantearon los indígenas, me lo decía Wilson Espinosa ayer y esta mañana, es que se creen, por ejemplo, unas mesas de trabajo por sectores donde se trabaja el tema de la participación y la incorporación de la pluralidad política y de la composición de esa Asamblea Nacional para que ese llamado a esa convocatoria tenga calor de pueblo y acompañamiento real de actores de la sociedad. ¿Cómo queda en todo este proceso, profesor Barreto, lo que ya decidió el pueblo venezolano cuando fue consultado sobre algunos elementos de carácter popular, de las organizaciones comunales, que fue rechazado en la reforma que se intentó hacer en el año 2007? Bueno, eso no es vinculante. Lo que tú te planteaste hace dos años, puede ser que ahora el pueblo sí lo apruebe, puede ser que tú le pidas matrimonio a una muchacha hoy y dentro de dos años te diga que sí, te dijo que no ayer y mañana te diga que sí. Ahora, por eso te digo, eso es un argumento fallido, eso es un argumento falaz porque pareciera que entonces Caldera no se hubiera lanzado seis veces, porque como ya lo rechazaron en una elección no se puede lanzar más nunca. Caprilo Radosky ya lleva dos elecciones donde ha perdido y quiere volver a ese candidato. Se podría utilizar ese mismo argumento, oye Caprilo, ya tú te lanzaste y el pueblo dijo que no, no te vuelvas a lanzar. O sea, ese argumento no es válido, simplemente. Ahora, de cara a otros procesos que se vienen dando en la política venezolana y que no quiero dejar de analizar con usted como integrante del gran polo patriótico, ¿qué balance puede hacer de las recientes declaraciones dadas por la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, ha criticado no solo los excesos de algunos funcionarios de seguridad, sino que ha dicho que no se le puede pedir un comportamiento cívico, legal y constitucional a los ciudadanos cuando el Estado toma decisiones apartadas del marco legal y jurídico del país? Mire, yo respeto mucho a la señora Fiscal General de la República y creo que ella con razón o sin razón tiene una actitud valiente. Hay que ponderar sus puntos de vista y dentro de esa actitud discutir. Ahora, lo que no se puede hacer es descalificar. Yo he visto gente que empieza a decir que la fiscal es una traidora, que la fiscal no cree en el proceso. Yo creo que no se trata de eso. La fiscal está haciendo un conjunto de llamados de atención. Fíjate que gracias a la posición firme de la fiscal se logró corregir un desacierto del Tribunal Supremo de Justicia y esa corrección trajo como consecuencia que se reajustaran dos sentencias del tribunal. Entonces, mal se puede decir que el llamado de atención que está haciendo la fiscal sobre el comportamiento de algunos órganos del poder público y del Estado tiene un carácter golpista o que se pasó a la oposición. Yo creo que eso es de mala ley. Eso es simplemente intolerancia. Ahora, fíjese que sobre ese punto particular hoy tiene reseñadas unas declaraciones del general en jefe, Vladimir Padrino López. Están en el diario 2001. Y sobre ese titular me gustaría una apreciación de su parte. El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, dijo que no hubo golpe de Estado de acuerdo a lo que denunció la fiscal general de la República. No hubo golpe de Estado, sino un exceso del Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal nunca dijo que hubo golpe de Estado. Dijo que hubo una ruptura del hilo constitucional. Una ruptura y luego se consiguió la continuidad. Eso fue una prueba superada. Y no hay consecuencias para quien rompe el hilo constitucional en el país. Eso lo tiene que revisar el Poder Ciudadano. Eso está en la Constitución. El señor Tarek William Saab hizo un pronunciamiento. Yo creo que hay que hacer una revisión permanente de todos los órganos del poder público y de su actuación. Ahora, yo creo que también, dada la exacerbación de la confrontación, hay un conjunto de exageraciones. Habría que revisar también entonces la actuación de la Asamblea Nacional que declaró en una sesión que el presidente había abandonado el cargo. Es decir, que eso no tiene sanción. La Asamblea Nacional puede decir mañana que el presidente es barriga verde, etc. Y eso no tiene sanción. Pareciera que la confrontación ha llevado a que ambos poderes, en este sentido, a ambos factores polarizados, se tiren la Constitución y se la pasen por encima, pues sin necesidad de otras consideraciones. Y yo creo que la Asamblea Nacional puede servir para equilibrar, para corregir, para ponderar un poco ese exacerbado estado de polarización y que entren a forma parte de ese espacio otros factores, otros rostros, otros sectores que hasta ahora han estado excluidos del debate político. Nos quedan solo 10 segundos para despedirnos, profesor Barreto. ¿Habrá elecciones regionales este año en Venezuela? Debería ir paralelamente corriendo un cronograma. Nosotros hemos dicho que, así como el Consejo Electoral no ha suspendido la validación de los partidos políticos, a pesar del llamado constituyente, entonces también debería correr el cronograma electoral. Y que una cosa no prele por encima de la otra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Juan Barreto, coordinador.